Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos muy muy nerviosos porque el día de hoy vamos a hacer un día ignorando a Sebastián Ah caray, eso sí me interesa Y pues a ver si no se enoja, ¿verdad Sofí? Sí Y ahorita voy a esconder la cámara porque él se está bañando y vamos a aprovechar para esconder la cámara y grabar, ¿verdad? Así que acompáñenos ¿Se va a seguir conmigo en proceso? ¿Tani? ¿Sí? ¿Tani? ¿Estás enojada? No, Sofí ¿Tani? ¿Estás enojada? ¿Qué te hice? Sofí, ¿sabes qué es lo que tiene tu mamá? Sofí ¿Es lo que tiene? ¿Estás enojado conmigo? Pobre cosita fea ¿Pero esté ya, rija? ¿Pero puedes? qué he hecho yo para ganarme este desprecio es que no lo sé tiene una explicación sí pero menos porque estás enojado conmigo ya ni siquiera no sé qué le dijiste a la niña que tampoco me quiere hablar Fanny ¿en serio no me vas a hablar de esto? no sé si qué todo terminó señores no tenemos escapatoria Amigos, hice un pecho oigan te enojó un montón hasta azotó la puerta les dije que se iba a enojar ¿y ahora qué hago? y es que hace rato nos dijo a Sofía y a mí que si lo íbamos a acompañar a comprar que era una más gorra porque como está peloncito no le gusta y le dijimos que sí y ahorita con esto ¡ay no! ¿qué voy a hacer? ¿y dónde está Sofía? ¿dónde está Sofía? chicos estoy bien nerviosa porque me ha estado marque y marque Sebastián pues obviamente yo no le voy a contestar y ahorita me acaba de mandar un mensaje y vamos y los digo que están marque y marque ¿pero vamos a escuchar el mensaje? No sé por qué estás enojada, si la mañana estábamos bien y me habían dicho que iban a venir conmigo y pues no sé, o sea, no sé qué es lo que está pasando, por qué no me quieres hablar, no me quieres contestar, no sé, dime qué está pasando, por favor, por qué me entienda nadie. Ay, Diosito, es más, yo creo que está enojado de estar como triste porque nunca le hacemos eso, Sophie y yo, ay, ¿ahora qué hago? Y es que ya se fue, bien enojado, ¿dónde lo busco? Ay, Diosito, ¿qué hago? Ay, Diosito, esto me va a salir muy bien. Muy caro, chicos, muy caro. Sophie, tu papá está bien enojado, hija, ¿y ahora qué hago? Pues yo no sé, mamá, yo creo que ya hay que terminar el video, pero a mí no me metas, yo no... Ay, pero eres mi cómplice, me dijiste que sí, ¿cómo eres? Sí, pero yo no me meto en esos asuntos. Ay, no, Sophie, eres pero mala cómplice, ¿eh? No, 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 no te vuelvo a agarrar de cómplice. Pues ahorita, a ver, ¿qué hago, Sophie? Sí se enojó. Ya termina el video, ya nada más para que llegue y ya... Pues sí, pero... Por eso, pero deja entonces que llegue y le vamos a pedir perdón. Bueno, ya deja que llegue y ya le decimos y ya terminamos el video. Pues sí, a ver ahorita, ¿qué pasa? Lo que me da cosita es que después no nos quiera hablar a nosotras. Y que nos vayas a su venganza. Ay, no, Sophie. Lo venganza. O sea, entonces a ver ahorita, ¿qué hacemos? Más bien, a ver a qué hora llega, porque se salió y no sé si sí fue a comprar sus cosas o está en la calle así caminando. Veremos. Ahorita vemos. Amigos, yo creo que voy a dejar hasta aquí la broma, porque Sebastián se enojó. Yo creo que va a estar triste y no quiero que se siga enojando. Aparte, no sé ahorita ni siquiera en dónde está. Ya no le estoy contestando el teléfono, pero pues no sé a dónde buscarlo, no sé qué hacer. Voy a esperar a que él llegue y le voy a pedir una disculpa. Le voy a decir que era una broma y que era para un video. Espero, espero que todo salga bien y bueno, pues ahorita vamos a ver, a esperar a que llegue. 346 minutos más tarde. Bueno chicos, ya llegó Sebastián. Vamos a ir a hablar con él y a decirle que esto era una broma y vamos a ver cómo reacciona, ¿verdad, Sophie? Sí, vamos. Vamos. Sebas. Sebas. Amor. Amor, ven. Yo no me quería saber. Ven, quiero hablar contigo. Voltea, por favor. Es que yo no quería saber cómo le damos ni siquiera que te dice. Pero por eso, vamos a hablar de eso, ¿sí? Voltea. ¿Por qué me estás grabando? Es que era una broma. Eres un monstruo sin corazón. Era una broma, papá. Ay, perdóname. Sí, es que la verdad fue mi idea. Se me ocurrió hacer un video ignorándote a ti todo el día. Y, ay, no, Sebastián, de verdad, es que perdóname. No, de verdad, no, se pasaron, de verdad. Ay, no. Ya ni siquiera fui a donde iba a ir porque... Este, pues no sabía qué era lo que yo les había hecho y no sé por qué me dejaron de hablar así de pronto y ahorita lo mejor es de ese día venirme a acostar. Porque si me, más que enojarme, me puse, pues, triste porque en la mañana estábamos bien. Y, ay, no sé. Perdóname, Sebas, de verdad. Ay, perdóname, es una broma. Es que... ¿Es una broma? Sí, bueno, fue de... Ah, bueno, ¿eh? Esperen, mi... No, no, no. No, yo te dije, mamá. Ay, ya, hija, ya, ya sé. ¿Sí nos perdonas? Pues no sé, déjenme pensarlo. ¿Saben cómo los puedo perdonar? ¿Cómo? Que hagan un 24 horas diciéndome que sí a todo. Un precio razonable. Bueno. Bueno, está bien. No está tan difícil, más bien. No está tan difícil. Sí. Está bien. Sí, si ustedes quieren ver ese video, pónganle like y comenten que si lo quieren ver. Este... No sé, es que... Ay, no. Quedé como... Como payaso. ¿Pero sentiste feo de que te estábamos ignorando? Pues sí, porque no sé qué es lo que les había hecho. Y luego le hablé... Luego le hablé a Sofi y me volteé a ver. Y dije... No, pues ya, ella sí me va a hablar, ¿no? Y luego se regresa así como... O sea, fue... No sé si en el momento se le olvidó que no me tenía que hablar o no sé qué onda. Pero fue raro así como... Sofi. Ay, sí es cierto. Ay, sí es cierto. Ya me olvidó. Ay, pues ya fue su cómplice de mi mamá. Ay, sí, ahora sí, fue mi cómplice. Y ella hace rato me dijo que si todo salía así, que te ibas a enojar. Que ya no iba a echarse ese problema, porque fue mi idea. Bueno, amigos, espero que sí me cumplan y me hagan mis 24 horas diciéndome que sí. Y pues no sé. A ver, las grabo para que despidan su video. Ok. Y bueno, chicos, si les gustó este video, pongan su like, activen la campanita para que no se pierdan en ningún video. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!